Hemos querido visibilizar el colectivo lésbico partiendo de un proyecto mayor que se llama Proyecto Diventares y que pretende mostrar esa diversidad. Afortunadamente tenemos cada día más visibilidad de mujeres lesbianas en todos los ámbitos, en Canarias, en la cultura, en la política, en todos los aspectos y de alguna forma este mural es un símbolo.